Se pone a chillar de repente Se pone a chillar de repente ¿Qué? Se pone a chillar de repente Y no los veis de una noche, se pone a oyer el cabrón Creo que le gusta el perro, wey Sus dueños no le hacen casa Llueve y el carro está fuera El carro está fuera El carro está ganando un chocabote y se empapó El carro está ganando un chocabote y se empapó ¡SYKES! instrumentation Throwing him Ya no, kick eddy . I don't know who you are I want a clap brush I know who you are Should I kick him out or not? Should I do it or not? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.